Ya, a ver, ahí está lo que dijo el presidente Eduardo Frey. ¿Su hermano sigue jugando ping-pong con Torre Alba, o no? Sí, sigue. ¿Sigue? Ya. Frey, no sigamos discutiendo los 50 años del golpe de Estado. Si van a pasar 100 o 200 años y no va a haber una verdad oficial. En un seminario de Clápez-Ucé, el expresidente se refirió a la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático. Además, expresó, por Dios que estamos peleados en este país. Por Dios que discutimos de todo. Es fácil para el hijo del presidente que, mientras Patricio Huelwin negociaba con Salvador Allende, una salida institucional, él andaba conversando con Richard Nixon. Y sabemos que no estaban haciendo relaciones internacionales. ¿Y el tipo que le estaban mintiendo en la cara? No. ¿Quién estaba en el tipo que le estaban mintiendo en la cara? Y lo segundo, y lo segundo, y lo segundo, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Lo que él está diciendo, él no tiene ningún derecho, por varias razones. Una, porque la verdad oficial es una cosa, pero lo que se ha pretendido en este gobierno no es establecer una verdad oficial, es establecer mínimos comunes respecto de los cuales todos estemos con testes y de acuerdo para condenar, condenar el golpe y condenar la violación de los derechos humanos. Punto. Es lo único que se ha pedido, y déjame terminar. La gente republicana ha tratado de elevar al dictador Augusto Pinochugarte a la calidad estadista. Cuando se le pidió a la presidenta Beatriz Evia que condenara la violación de los derechos humanos, no fue capaz de hacerlo incluso después de tres preguntas que le hizo el periodista CNN. Y hay algunos diputados, incluso de la república, de tu sector panchorrego, que han validado el golpe de Estado. Y entre explicación y explicación lo que han tratado de hacer es justificarlo. Y nada, no, es que no tiene que ver con eso. Son mínimos civilizatorios en los que todos debemos estar de acuerdo, tanto ustedes como nosotros, en términos de que yo no puedo tratarte como un enemigo y tratar de eliminarte por el hecho de que tú pienses diferente. Eso es lo que no se puede aceptar. Y en el caso particular de esta historia que estoy diciendo inicialmente, mientras Patricio Elwin, por quien yo no voté, por cierto, conversaba con Salvador Allende, pero déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar, pero he tenido amigos, y puedo decir que tengo el honor de haber sido gran amigo de Humberto Martone. Humberto Martone fue el ministro de la Unidad Popular que más tiempo estuvo como ministro. Él mismo me contó, él mismo me señaló, y no tengo por qué no creerle, que mientras Patricio Elwin, Salvador Allende, trataba de negociar una salida institucional, plebiscitar incluso su propio gobierno y su propia permanencia en el poder, el expresidente, el expresidente Frey Montalva estaba en Estados Unidos hablando con Richard Nixon. Y ya sabemos, y ya sabemos que eso no es así. Esto es, esto es, señora, señor, lo que se denomina una fake news completa. El presidente Eduardo Frey Montalva nunca habló con Richard Nixon. Eso es falso. Nunca habló con él. Gustavo Dolorca, te escuché con calma, con atención, me leíste a Martone, me, 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 ya me diste el, ya me diste el Cherquicán. Partamos desde el inicio. El presidente... No te acepto que hables de esa manera. Por último, si vas a argumentar, hazlo de manera seria. Voy a argumentar, pero si me dejáis. No, por supuesto. Si me hablas de Cherquicán, no. Es que Cherquicán es una comida muy rica, propiedad del plato chileno. No, lo estás diciendo en términos despectivos. De la cocina mapuche, muy buena. Lo estás diciendo en términos despectivos, sabes. Voy a seguir. El presidente Elwin y el presidente Frey hablaron nunca en Estados Unidos con Richard Nixon. No hay ningún registro de aquello. Eduardo Frey Montalva no se reunió nunca con Richard Nixon, señores y señoras. No es un argumento de la comisión Church que desclasificó todos los documentos del Congreso norteamericano. No existe ningún... Ningún... Ya, pero por favor, Gustavo Lorca, si estoy tratando de argumentar... Es que le están mintiendo a la gente, señores. Es que no estoy mintiendo, por favor. Señores, los archivos desclasificados de la CIA son archivos desclasificados que en su gran mayoría están tachados de negro y que no se tiene acceso a la información que existe ahí. Así que lo que está diciendo, señor, en parte no es cierto. Gustavo Lorca dice que son documentos tachados de negro, pero él sabe el contenido. Gustavo Lorca aquí hizo una aseveración. Gustavo Lorca aquí hizo una aseveración. La aseveración de Gustavo Lorca es que mientras el presidente Allende negociaba con Elwin, Eduardo Frey Montalva se encontraba en Estados Unidos conversando con Richard Nixon. Eso es falso. Si alguien tiene un documento... Mire, que hubo contacto entre la CIA y el Mercurio, que hubo contacto entre la CIA en el 64, en la campaña de Frey para financiar... Todo eso está probado, hay informes, están los libros de... Está el caso de Schneider también, que pretendía que no se... A ver, si no, no trates de sacar la Schneider a mí. Yo condeno el crimen de Schneider igual como condené el de Prats, por Dios, hombre. Mi historia es conocida por todos. No, si yo no estoy hablando de tu historia. Entonces, por favor... Sí, pero tú dijiste una mentira. No estoy hablando... Dijiste una mentira. Dijiste una mentira. Ahí estaba en Estados Unidos con Richard Nixon. Eso es una mentira. Si alguien me lo... Si alguien puede desmentirlo, que lo desmienta, pero con documento. ¿Ok? Eso... Dicho eso, voy a pasar al presidente Frey Ruiz Tagle. El presidente Frey Ruiz Tagle está haciendo una aceleración que hicimos aquí hace unos días. Lo que el presidente Frey Ruiz Tagle, que además, dicho sea de paso, fue un gran presidente de la República, porque aquí si se habla de una economía abierta a mercado, si aquí se habla de lo que creció el Estado y lo que creció la economía, el presidente Eduardo Frey, lo que creció la infraestructura, el presidente Frey Ruiz Tagle. Entonces, lo que está diciendo el presidente Frey Ruiz Tagle, lo dice en Clape, usé hoy día en la mañana, y lo dice de una manera muy inteligente. Dice, podemos discutir 100, 200 años. Hay dos mínimos civilizatorios en los que tenemos que estar de acuerdo. Lo dice el presidente. Uno, nunca más vulneración a los derechos humanos. Dos, y lo dije aquí también el lunes, porque algunos parece que leyeron que esto era negacionismo de mi parte. Les voy a decir de nuevo, nunca violaciones a los derechos humanos. Dos, nunca quiebres democráticos por la vía no institucional. Nunca, nunca. Pero eso no significa que no nos quieran imponer una verdad oficial. Sí, Gustavo. ¿Pero qué verdad oficial? La verdad oficial es que cuando este gobierno... ¿Qué hubo violación a los derechos humanos que se bombardeó la ponea? No, no me meta a los derechos humanos. Ya dije lo que opinaba sobre el punto. Pero es que, viejo, lo que estamos en lo que tenemos que poner de acuerdo sobre, al menos en los hechos básicos. Si no, pero hay discusión seria posible. Si no, estoy diciendo que nos estamos poniendo de acuerdo sobre los hechos básicos. Nunca violaciones a los derechos humanos, nunca quiebres institucionales. El presidente Frey lo dice, lo digo yo, lo dije el lunes. Pero, pero, Gustavo Lorca, no te voy a dejar pasar. Lo que está diciendo el presidente Frey es que no me digas que no hay una versión oficial, porque sí la hay. Y te voy a decir por qué la hay. Eduardo Frey Montalva, si no hubiese habido una versión oficial... Eduardo Frey Montalva, lo dio al golpe de Estado porque pensó que Pinochelli iba a llegar. Muchachos, muchachos, ayúdame a... Pero Gonzalo, pone tarjeta amarilla. A mí me ponía tarjeta amarilla y no le ponía a él. Lorca, amarilla. Amarilla, Lorca. Lo que quiero decir, y para terminar, que no venga a decir que no hay una versión... Son pedidas. Usted no venga a hacer... Pepe Toro, usted no venga a hacer chiste que está con naranja acá. Si termino... Si puedo terminar... Termine, por favor, en parte. Que no me digan que no hay una versión oficial desde el gobierno. Si no la hubiese habido, Patricio Fernández no se hubiese ido. Lo que estaba haciendo Patricio Fernández era precisamente una reflexión sobre el proceso completo. ¿Qué hicieron con Patricio Fernández? Le dijeron que no era posible hacer una reflexión completa. Que había que volver, que no había posibilidad de hacer una reflexión completa de lo que había ocurrido en el año 73. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Lo echó. ¿Y saben lo que hizo en la tarde? Fue con su ministro de Justicia, con su ministro del Interior, a verlo a la casa. En vez de sostenerlo en el cargo, decir, sí, vamos a conversar de esto, de los 50 años. Pero lo vamos a conversar completito, enterito. Vamos a hablar desde la Revolución Cubana en adelante hasta las violaciones de los derechos humanos a finales de los 80. ¿Vamos a conversar sobre el tema completo? Sí, ok, perfecto. ¿Qué es lo que hicieron? Lo echaron. ¿Y quién pidió que lo echara? El Partido Comunista y la Organización de la Salud. Muchachos, tengo que ir con mis oficiadores medias. Ya, Gabriel, ya. Acláremelo de Maester Cini, a ver. No, no, parece que... Ah, se equivocó. Votó en el tablero, votó verde, pero parece que metió mal el dedito. Entonces tuvo que ir aclarando a la testera, sí. Pero en una votación de alta connotación pública... Y hay dos votones nomás. En una votación de alta connotación pública no se puede equivocar. Algo Duque. Por segunda vez en este panel, Gustavo, y te quiero emplazar fraternalmente, yo he escuchado en este panel, no en tu caso, en otro contertulio, en esta entretenida taberna del debate, donde los parroquianos, junto a un café, conversamos, arreglamos el mundo. Gustavo, acabas de decir un mito que me veo en la obligación de desmentir. El presidente Salvador Allende, constitucional por cierto, no cae ninguna duda, nunca podría haber previsitado su gobierno porque esa norma del previsito revocatorio no existía en la Constitución de 1925. Por lo tanto, aunque él hubiese querido previsitar su gobierno, no podía hacerlo porque legalmente esa norma no existía, por lo tanto no es posible, es un mito. ¿Es cierto lo que tú dices? No existía la norma, pero efectivamente se podía hacer una modificación constitucional solamente para hacer. Ah, pero eso ya... Y eso requería voluntad política de las partes. Yo entiendo que era un momento en que teníamos el presidente ayer, que tenía problemas en el país interno. Ya, oye, muchachos ya, necesito porque mucha gente me lo ha preguntado en el chat, me escriben, tengo parientes que me llaman, me whatsappean, oye, Feito Gonzalo, sabe algo de la firma, lo que está pasando con la firma, la inscripción del presidente, el server, 14.000 firmas, 13.000 firmas, bueno.